Rifamos la moto de mi papá, rifamos mi Play para venir acá Rifaste la Play Y no tenemos ni entrada Y pero, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, esto, boca loco Dale boca Wow, imagínate a este niño diciéndole a su papá Papá, quiero ir a ver la final de la Copa Libertadores a Brasil Y su papá sin dudarlo le responde Por supuesto hijo, vamos, vamos a vender la moto Pero sabes que no nos alcanza, que tal si vendemos tu Playstation también Pero mira, más allá de esta historia deberíamos reflexionar sobre la lección que estamos dando a nuestros hijos Sobre tomar decisiones financieras inteligentes Tomar decisiones impulsivas para este niño en un futuro Podría ser igual de emocionante que venderlo todo por salir a una cita romántica en una noche O gastar todo su capital en sustancias para inyectarse por un placer momentáneo Y estas son cosas que nos pueden llevar a la ruina económica Así que, la próxima vez que sientas la tentación de vender tu alma por una entrada de fútbol Recuerda que las emociones no son las mejores consejeras financieras A veces, perderse un partido de fútbol puede ser un precio justo por un futuro más brillante Aprendamos a tomar decisiones financieras inteligentes Y por cierto, este partido lo perdieron Ojalá con eso al menos hayan aprendido algo Aunque no es el tema más importante de este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!